En Colombia hay oficialmente registrado 80 comités ciudadanos que impulsarán el voto en blanco para elecciones de congreso, comicios que se realizarán el 13 de marzo de 2022. Así se informó por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de cerrarse el plazo para la erradicación de los comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, así como los comités promotores del voto en blanco. Al Senado de la República se registraron 56 comités de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales y 7 comités promotores del voto en blanco. Para las elecciones a la Cámara de Representantes se registraron 96 comités inscriptores de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, al tiempo que 73 comités promotores del voto en blanco hicieron su respectivo registro. De los 96 comités inscriptores de candidaturas a la Cámara, 6 correspondieron a la Circunscripción Especial Internacional, mientras que de los 73 comités promotores del voto en blanco por Cámara, 2 registraron por la Circunscripción Internacional. Cundinamarca fue el departamento que obtuvo el mayor número de registros con 43, seguido de Bogotá con 18, Valle del Cauca con 17, Antioquia con 15, Santander con 14 y Atlántico con 12 inscripciones.